Jenny Acevedo es nuestra entrevistada en este programa número 1238 de Simplemente Corrientes. Y el mes de agosto empezamos muchísimos cursos, entre ellos el de depilación, que es de dos meses de duración, realmente muy rápida salida laboral, el día miércoles 7 de agosto a partir de las 9 de la mañana, depilación. Y el de cosmetología también empieza el mismo día, miércoles 7 de agosto, pero a partir de las 14 horas. Es un curso de seis meses de duración, cosmetología, y trata todos, todo lo que son los tratamientos faciales, ya sea de rejuvenecimiento, tratamientos clarificantes, para algunos tipos de acné, como para mejorar el estado general de la piel del rostro. ¿Qué balance podemos hacer de esta primera parte del año, Jenny? Sumamente positivo, más positivo que nunca hasta ahora, que hemos tenido, porque no solamente con los 420 alumnos de la sede central, sino también los alumnos que se suman en todo el país, con la asociación, con la CEMAC, que estamos avalando cursos en todo el país, con sus 15 filiales. Así que tuvimos que decir que no, incluso a una invitación que nos hicieron para Caleta Olivia Santa Cruz, para el día 9 de julio, porque no pudimos asistir. Así que, y después ya vienen otros viajes, como por ejemplo a San Juan y Catamarca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!